¡Mis justinos! ¡Clivertide! ¡Algo pasión! ¿Quiénes somos? ¡Lerida! ¡Del único! ¡Clivertide! ¡Escucha bien! ¡Así! ¡Y todos cantan sus temas! ¡Como dice Lima! ¡Diga! ¡Palma, palma! ¡Palmas arriba! ¡Palma, palma! ¡Palma que suene! ¡Y cómo mueve la cintura y la cadera! ¡Lerida! ¡Para maquitos y a veces no se juega allí! ¡Y lo cantamos por Lima! ¡Como dice! ¿Qué serás pensando? ¡Acerco mi amor! ¡Cuánto te quiso! ¡Tú lo has despreciado! ¡Como tú fingiste! ¡Solo aparentaste! ¡Tú me has hecho tejer! ¡Puras falsedad! ¡Como dice! ¡Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón, que tanto te quiso! ¡Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón, que tanto te quiso! ¡Como dice! ¡Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón, que tanto te quiso! ¡No! ¡Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón, que tanto te quiso! ¡Cuántas noches he llorado por ti! ¡Cuántas! ¡He suspirado por ti! ¡Y las mujeres! ¡Con las manitas arriba, Lima! ¡Yo quiero dar todo el mundo con las manos arriba! ¡Y las mujeres a mover! ¡Como! ¡Mueve, mueve! ¡Esa cadera! ¡Mueve, mueve! ¡De su cintura! ¡¿Con quiénes?! ¡Mi lealidad! ¡Del único! ¡Y ver, fidel! ¡Vamos a bailarlo! ¡Ay, esa es la gente hermosa! ¡Tu corazón, dice! ¿Qué estás pensando? ¡Como! ¡Hacía con mi amor! ¡Que tanto te quiso! ¡Tú lo has despreciado! ¡Como tú fingiste! Solo aparentaste Tú me has hecho creer Puras falsedades ¡Tú le debes Mil suspiros a mí A mi corazón Que tanto te quiso Tú le debes Mil suspiros a mí A mi corazón Que tanto te quiso ¡Tú lo has despreciado! ¡Así! ¡Y mira cómo baila! ¡Y cómo baila! ¡Pumela cómo baila! ¡Arriba su manito! ¡Y que se escucha en Perú! ¡Tú le debes ¿Qué dice? Mil suspiros a mí Mil suspiros a mí A mi corazón Que tanto te quiso Tú le debes Mil suspiros a mí A mi corazón Que tanto te quiso Para Vanecita con mucho cariño La gente hermosa ¡Arequipa! La gente de Molleto La gente de Vitor Para mis amigos de Juliá Capuno ¡Arequipa! ¡Amoqueo! ¡Acusco! ¡Como dice! ¡Ave! ¡Valece pasito! ¡Bailando! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la pasito! ¡Muevelo! ¡Así! ¡Mueve la cintura! Y continuamos festejando a los guapitos ¡Que vive el amor! ¡Que viva la felicidad! ¡Siempre van conmigo! ¡Oye! ¡Merezo! ¡Zapatillas hay rum! ¡Siempre van conmigo! Y este es el éxito que conquistó Estados Unidos, Europa y Latinoamérica Y ya estamos aquí, con la cumbia de ¿De quién me quieres? A tu visión ¿Quiénes somos? ¡Lenita! ¿Y ese vasito? ¡Sensual! ¿Y ese vasito? ¡Sensual! ¿Y ese vasito? ¡Sensual! ¿Y cómo vuelen las bocadas? ¡Toma la cintura, mami! ¡Esa cadera! ¡Toma la cintura, mami! ¡Esa cadera! Si te la sabes, lo conté con los otros ¿Cómo dicen? Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, ¿qué estoy pagando? Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve conmigo, mi amor ¡No la vas a llorar! De aquí Aquí te estaré esperando Es medida Producción es McLean ¡Eres a manito arriba! ¡Como dicen! Y ese pasito ¡Cesor! ¡Ese pasito ¡Cesor! ¡Ese pasito ¡Cesor! ¡Oye! ¡Báralo! ¡Eles Cliver Fidel! ¡Y estos son tus éxitos! ¡Los únicos e incomparables! Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro ¡Y dice! Y las mujeres como canta a lima Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, ¿qué estoy pagando? Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor ¡Ahora sí! Escúchame ¡La única marca en todo el Perú! ¡Activo récord! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡Como dicen! La muerte te matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, ¿qué estoy pagando? Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Y para la cachorra ¡Oye, Valery! ¡Con mucho cariño para la cachorra! ¡Y como dicen! ¡Pueve la cintura, mami! ¡La cadera! ¡Pueve la cintura, mami! ¡Esa cadera! ¡Pueve la cintura, mami! ¡Esa cadera! ¡Y todos los solteros con las manos arriba! ¡Todos los solteros con las manos arriba! ¡Todos los solteros con las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Qué rico! ¡Poder que se siente! ¡En el poste de reunión! ¡Rico! ¡Estraño! ¿Y dónde está la gente chelera? ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los papás que se van a quedarse el último? ¡Las manos arriba! ¡Y sé! De canción en canción Cliver Fidel conquistó tu corazón Solamente somos intérpretes de su maestría ¡Fileridad! ¡Del único! ¡Criber Fidel! ¡Y es que no hay más! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡No le crean! ¡Pero maritos arriba, chicas! Solamente mujeres solteras los canten con nosotros ¿Y cómo dicen? ¿Por qué te fuiste a mí? ¿Acaso no te hice sufrir? ¿Para qué tú te quiso de ti? Y cuando me suena sentir Mi corazón si tú te quieres Y cuando me estoy llorando No sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Cómo dice Lima! Dejame sufrir Dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar Dejenme llorar ¡Ese pasito por favor! ¡Vamos a cerrarlos juntos, chicos! ¡Oye, cachorra! ¡Para vale! ¡Con mucho cariño! ¡Como! ¿Por qué te fuiste a dormir ¿Por qué te fuiste a dormir? ¿Acaso te hice sufrir ¿Para qué tú te dejaste de ti? Y cuando me suena sentir Mi corazón si tú te quieres Y ahí está llorando No sé si te encuentras más ¿Para qué te fuiste a dormir? ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cómo dice! Dejenme sufrir Dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar Que esa vida se desvanece Dejenme sufrir Dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar Dejenme llorar Que esa vida se desvanece ¡Así! Dejenme sufrir Dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar Que esa vida se desvanece Dejenme sufrir Dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar Y mi vida se desvanece ¡Escucha bien! Y mi vida se desvanece Seguimos bailando Y mi vida se desvanece Suba y bajando Y te encanta Suba y bajando Y te encanta Suba y bailando ¡Ambio! Quiero sentir a Lima Y toda el poderío De Santa Rosa ¡Aleos! ¿Quién asoma? ¿Quién herida? ¿Y esa vueltita? Sensual ¿Y esa vueltita? Sensual ¿Cómo dice? ¿Y esa vueltita? Sensual ¿Y esa vueltita? Sensual ¿Y las chicas solteídas que lo canten fuerte, fuerte, fuerte? ¿A dónde más quieres llegar? Con mentiras y tus falsedades Ya no más mentiras ¿Qué cosa más quieres de mí? Si logras de adivinar mi vida Con puras mentiras Eres un mentiroso Pero ¿sabes qué? Con mi cuchar no jugarás En vano son tus mentiras Alcá, vete y déjame lo más Vete por dónde has venido ¿Y hasta cuándo con mentiras? Y siempre Siempre con absurdas mentiras Y lo peor Venimos ¿A dónde más quieres llegar? ¿A dónde más quieres llegar? Con mentiras Si tus falsedades Ya no más mentiras ¿Qué cosa más quieres de adivinar mi vida Con puras mentiras? ¿Y para Raúl? 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 Y la gente soltera ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! Y no se salvan las chicas solteritas Con Y esa buetita Sensual Esa buetita Sensual Producción es Maclay José Benachi Porque seguimos Yo quiero ver a todas las mujeres bonitas A la cachorra Y toda la gente moviendo cintura Moviendo cintura Moviendo cintura